Ey, escuchas, escuchas, éxitos de colección com, sim, dios, evolución Amor no te vayas, jamás de mi vida, te llevo tan dentro que sin ti no se va a pasar Amor no te vayas, deja tu herida, que tu sentimiento para mi se que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparme aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento dígelo Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Nunca que tu mirada chocó, con la mía Nunca te pude borrar, de mis recuerdos De este instante yo sé, cuánto te quiero Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada, mil cosas bellas Que en el momento preciso, robarte un beso Que sella el pacto de amor, que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo, desde aquel día Que tu mirada chocó, con la mía Nunca te pude borrar, de mis recuerdos Desde ese instante yo sé, cuánto te quiero Pequeña, échate pa' acá Quiero En este momento, de luna llena te quiero decir Quiero Que si te me escondes, yo iré por ti Quiero No quiero decirte nena No quiero decirte ahora Que yo soy tu lobo Tú eres mi loba Hoy, por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Saber Y no sé Qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Producciones Junior Salazar Producciones Star Music Producciones Producciones Richard Coa Producciones Cheo Fine La máquina Está mezclando El amor DJ Edward Jiménez El menor En la oscuridad Eras la luz Que a mí me iluminaba Yo solo me reía Y ahí tú me besabas El destino nos unió Mas yo no supe ver Tú me correspondías Y no supe qué hacer Me arrepiento Mi amor Debo reconocer Me arrepiento Mi amor Yo no soy así Oh 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 Pequena Échate Me arrepiento Me arrepiento Mi amor Yo no soy así Y reconozco Que me muero Por ti Me arrepiento Mi amor Debo reconocer Me arrepiento Porque no debo Porque no puedo No puedo vivir Me arrepiento Mi amor Yo no soy así Sin apreciar Esa ternura Y no cabe duda De tu sentir Sin 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 Me buscar A ver Durán El máximo Creador Amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío, y en la noche volví y te llamé, tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas, si acabas de mi corazón, por ti yo me moriría Quieres mi amor, quiero que tú me lo digas, si acabas de mi corazón, por ti yo me moriría Cada vez me enamoro más, de mi niña linda Y orgulloso me siento yo, cuando alguien la mira Pero mía será, mía será, mía no más, mía no más Que se muera de envidia, quien quiera tenerla Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero multiplica, la envidia no mata, pero multiplica No llores chiquita, no llores por él, no sigas llorando, sufriendo a la vez Él no te quiere, disfruta cuando te ve, poco a poco en tu cara, las lágrimas caer No llores chiquita, no llores por él, no sigas llorando, sufriendo a la vez Él no te quiere, disfruta cuando te ve, poco a poco en tu cara, las lágrimas caer No llores, no llores por él, no llores por él, que el arrodillado va a volver No llores, no llores, no llores por él, que el arrodillado va a volver No siga llorando, no llores por él, que ese nene detrás de ti viene arrodillado No siga llorando, no siga llorando, que ese nene detrás de ti viene arrodillado No siga llorando, no siga llorando Es la cosa llorando, que ese nene detrás de ti viene arrodillado No siga llorando, no siga llorando, que ese nene detrás de ti viene arrodillado Bien arrodillado Bien arrodillado Producciones Star Music Producciones Junior Salazar Dicen que me quieren tus buenos amigos Pero te aconseja no salir conmigo Que soy gorrioncillo que no tiene un nido Que ni una esperanza te podría dar Porque cree la gente que un muchacho pobre No tiene derecho para ser feliz Si el amor florece cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre ya lo sé, eso no tiene remedio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar es lo que tú estás pensando No se compra en la buquí, eso se consigue a mano Que soy pobre no le haces para verte a mi mujer Pobre de esa gente que busca mis trapos Y que vive esclava de lo material La gente se olvida que Dios era pobre Y que a manos llenas se cansa de dar Porque cree la gente que un muchacho pobre No tiene derecho para ser feliz Si el amor florece cuando dos se quieren Ser pobre o ser rico, eso está de más Que soy pobre ya lo sé, eso no tiene remedio Pero para darte amor no me hace falta el dinero Lo que yo te puedo dar es lo que tú estás pensando No se compra en la buquí, eso se consigue a mano Que soy pobre no le haces para hacerte a mi mujer Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós Adiós Ya no podemos seguir los sentidos No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Si tú te vas Me llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Un día más No podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas No te vayas No te vayas No me dejes solo No te vayas No me dejes solo No te vayas No te vayas Seguro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vayas Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufras de momento Me quedas tú Es media noche ya Las dos y veintiséis No puedo dejar de ver Eres mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Ni engañarme para que me abrazabas Ni engañarme para que pudieras ¡Ya va a escuchar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! Adiós, adiós Mañana no Juro que No debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir, debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana mejor No, no lloré Hoy quiero de ti, una suiza Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre, mamá Disfruta 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 De la sesión de merengue A de... A de... A de... A de... A de estilo único de... A de estilo único de... A de estilo único de... Team New Evolution Y si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Conchiquita de mi vida Yo te quiero con pasión No me niegues tu cariño Me pones triste el corazón He luchado por tenerte Y tú no tienes decisión No me digas que no puedes Porque tienes otro amor Nena, nena, que me da tormento En mi pensamiento Hay con el dolor Nena, nena, que me da tormento En mi pensamiento Hay con el dolor Cuando miro tus ojitos Con el desplendor del sol Es que yo sé bien bonitos Cuando cambian de color No es lo que a ti te pasa Siempre andas muy deprisa Será porque tienes miedo Que caer en mis caricias Nena, 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 que me da tormento En mi pensamiento Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor Que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor Que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Abel Durán, diseñador gráfico Producción de Star Music Y no he podido olvidar tus besos mi amor En mucho tiempo te di mi amor y te di mis besos Por los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque te ha sido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y comprendas que solo fue una aventura Que sin tus besos y sin tus caricias vivir no puedo Que me hace falta cuando tú me dices te quiero Tus besos Tus besos Sé que nunca lo podré olvidar de mi mente no puedo borrar Tus besos Ay esos besos Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar Sé que debemos hablar de lo que sucedió entre tú y yo Debemos olvidarlo y volver a comenzar Sé que un día tú y yo dejamos atrás Sé que en algo te fallé Te juro que no era mi intención Solo quiero abrazarte Sin miedo de asustarte Porque lo nuestro aún no puede terminar Regresa a mí Y no me hagas llorar Te necesito Porque eres especial Sé que me quieres Pero no puedo más Y ya estoy cansado de esperar Aún sé que te hice sufrir Y tienes miedo De intentar Y empezar de nuevo De empezar de nuevo Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Si tú pensaste en mí Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que en vela solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Si te hablan de amor A mí di que no Que solo me quiere a mí Vacila Y aunque ya no estoy A tu lado amor Tú naciste para mí En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina More Vuelve a mí Porque yo sin ti Linda No quiero la vida ¿Para qué quiero vivir? Si no estás conmigo amor More Si no estás aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mí Mi amor Mami Vuelve a mí Dame tu calor Quiero ser de ti Mezclando para ti Mezclando para ti DJ Eduardo Jiménez El menor El menor Haciendo de la tuya Una vez más Se fue tu moto La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Juntito con ella Cuántas veces Pienso Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor Por paso Me olvidaste Mi amor Pensaste que Era toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Oye Te dije que Señor Cuerpo y alma Toma mambo Toma mambo Se fue con otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Le pregunto al mundo Le pregunto al mundo Algo que es verdad Algo que es verdad La que fue mi amante Por donde andará Y hoy desolada Yo vivo sin ti Recuerdo la engana Que hiciste de mi Mi amor Por paso Me olvidaste Mi amor Pensaste que Era toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Cuerpo y alma Cuerpo y alma Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve ¡Suscríbete!